La operación conjunta entre países en el Mar Caribe, donde participó la Fuerza Naval de Nicaragua, dejó duros golpes al narcotráfico regional, sostienen representantes de la institución nicaragüense. Tenemos incautación de droga, medio, dinero al narcotráfico, cocaína 613 kilos, marihuana 682 kilos, plantas de marihuana 37.055, plantas, medios navales 14, gasolina que emplean estos 680 galones, vehículos hasta 15, medios de comunicación 3, medios de navegación 5, dólares estadounidenses 83.124, los cuales han sido entregados a las autoridades que corresponden. Córdoba retenido 402.150, colones costarricenses 3.400.000, armas de fuego y municiones y explosivos, armas restringidas 5, armas de uso civil 67, municiones restringidas 358, municiones de uso civil 18, explosivos artesanales 53, personas detenidas por narcoactividad, narcotráfico, extranjeros 9, nacionales 23. El jefe de la naval indicó que luego de la culminación del operativo conjunto, también se han reportado acciones de captura y decomiso de bienes pertenecientes a la narcoactividad. Hemos capturado un total de 948 inmigrantes ilegales procedentes del sur de diferentes nacionalidades. Valoramos de forma positiva nuestra participación en la campaña Orión 6, junto a los 29 países, por los resultados obtenidos durante la misma, los cuales han contribuido al fortalecimiento de la seguridad interna de nuestra nación y de la región. Se han fortalecido la coordinación, cooperación y comunicación con las fuerzas participantes antes, durante y después de la campaña de forma ininterrumpida. El traslado de información oportuna, que nos permite al éxito de las misiones. Los esfuerzos conjuntos de nuestras tropas terrestres, Fuerza Naval y Fuerza Aérea, mediante las operaciones desarrolladas, garantizan el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados en la estrategia de muro de contención. Marcos Medina, Noticias 12.